El dirigente del Movimiento del Socialismo de la Paz, Eddie Loza, presentó una lista de supuestos golpistas para que sean procesados e informó que la lista será entregada a la Presidencia, Vicepresidencia y al Ministerio de Gobierno para que los de la nómina sean aprendidos. Se ha hecho un listado de muchos hermanos que han participado en este golpe sangriento. Al respecto, fueran varias las repercusiones por parte de la oposición. Bueno, esas ya son incoherencias, ya no saben qué hacer, están colocando nombres de donde no hay. Entonces, acá se demuestra que el tema de golpe de Estado se ha caído por sí solo y ahora están pretendiendo apuntar con el dedo a diferentes activistas, a diferentes personalidades que hubieran participado durante los 21 días de paro cívico y movilizado. Designamos como terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado en el sentido de que desde instancias del Estado, del gobierno, se está fomentando, se está fomentando la violencia. La cosa es rellenar una lista con nombres para intimidar, para producir autocensura. Lo que quieren es que la gente deje de participar, deje de opinar, deje de hablar, deje de organizarse, deje de defender la democracia. Eso es lo que están buscando. Es típico accionar de miedo de gobiernos autoritarios. Entonces, por supuesto que no les vamos a hacer caso porque lo único que hacen es intimidar cuando en realidad la sociedad civil va a saber defender su democracia como lo ha hecho siempre. Porque la justicia no actúa en función de su criterio, sino en función del poder. Le ordenan que a quién hay que fregar. Están montándonos casos. Ya nos ha llegado el rumor de que nos están montando casos. O sea, le llaman a ellos un paquete. Mientras que desde el movimiento socialismo aseguran que no existe ningún tipo de persecución. Son sugerencias, ¿no? Y toda persona, toda boliviana y boliviano tenemos el derecho de pedir a las autoridades pertinentes de que se investigue, ¿no? Tal persona ha cometido un delito o tal persona ha participado o tal persona tiene elementos probatorios de haber instigado, de haber cometido el terrorismo, sedición, conspiración, precisamente lo que ha sido el golpe de Estado en 2019. Entonces, eso no implica definitivamente ninguna persecución. Eso implica transparentar, encontrar la verdad, la justicia a través de las autoridades competentes. La lista está conformada por 36 personas, entre políticos, dirigentes de organizaciones sociales y autoridades selectas.